¿Crobamos el audio? ¿Estamos bien con el audio? Muy bien, el mensaje de hoy, la nación de hoy se va a llamar exactamente El Camino a Dios Hoy tenemos dos lecturas en este Shabbat, Tecudé, Vayaqued y Tecudé Son dos palesones que se juntan y que nos van a terminar de relatar la construcción del Mishkan en el desierto, del Tabernáculo en el desierto Ahora bien, en este mundo que vivimos hay muchas creencias, hay muchas religiones Hay muchos desafíos teológicos, filosóficos, ógicos y todos los lógicos que se les ocurran a ustedes Todos quieren tener su razón De alguna manera, todos tienen una partecita de la verdad La verdad, la verdad para nuestro concepto es Dios Porque al fin y al cabo, casi todas las creencias y las filosofías tratan de plasmar el bien, el amor y el acuerdo entre los hombres Casi todas, la mayoría Al menos las más populares Las que tienen que ver con la violencia y el odio Aparecen Tienen un pico alto Y desaparecen Bueno, pero a nosotros Generalmente nos interesa entender La Biblia La Biblia tiene un núcleo Que es la Torá Y la Torá es la revelación que Dios hace al hombre A diferencia De todas las otras maneras de querer explicar la existencia En donde es Dios, en donde es el hombre, perdón El que explica a Dios Y hoy quiero hablarles Del camino a Dios El camino a Dios se relaciona estrechamente con el vizcán Con el tabernáculo Muy interesante, durante la semana tuve un encuentro con Una autoridad de la Iglesia Católica Un encuentro de tipo ecuménico, amigable, amistable No voy a decir el nombre Me llamó buena gente Con buenas intenciones Pero pensamos distinto Evidentemente Muy respetuoso al diálogo Pero pensamos distinto Leyendo el mismo texto Eso es lo que siempre resalta Es más, la mayoría de ustedes Deben quedar un poco A veces impactados O desacomodados Cuando el rabino les da una interpretación Totalmente distinta A la clásica o la común de la Escritura Y nada más Y nada menos que el tabernáculo El vizcán Nos enseña el camino a Dios Está tan, 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 tan interpretado Fuera de su contexto Tan, 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 tan lejos en su contexto Que se termina buscando si el aceite tenía que ver con la unción de Cristo Y entonces la mesita significa los panes que Él hizo cuando estuvo con no sé quién Y empezamos a forjar Interpretaciones y explicaciones Que no tienen que ver con lo que significa el miscal El tabernáculo Y les aseguro que es central para entender el camino a Dios Y entonces la maquinita de siempre Que Él entró una vez por todos nuestros pecados Y que la sangre Y que los corderos Pero ya vino Él Y entonces ya eso nos sirve Hiciendo la misma cosa Y perdemos la esencia Y la esencia comienza Con que en realidad lo que sucedió Es que Dios Llama a Moshe Y le dice Subí al Sinaí Y la Torá nos dice Que la apariencia de Dios Manifestada como la gloria de Dios Se hizo presente Y Moshe estaba ahí La apariencia La semejanza Y en esa semejanza En donde Dios Dice Dice el texto Que Dios reposó Reposó En hebreo Shabbat Descanso Descansar En el monte Sinaí En ese momento En ese estado En el cual Moshe pudo Alcanzar Dios le muestra Hacé un ishcat Un tabernáculo De acuerdo A lo que yo Te estoy mostrando Y entonces le dice Que la gente Traiga Los bienes materiales Que hacen falta Claro Pero Dios No le dio a Moshe Un plano Un dibujo Una foto Es lo que yo Te estoy mostrando Pero en un estado De la apariencia De Dios Y bajó Moshe Y después Dios le dijo Y te va a ayudar A Hiloab Y Betalén Porque ellos tienen Sabiduría Y conocimiento Ya lo vimos En el mensaje anterior Ajá Y entonces ¿Qué hizo Moisés? Y Moisés le explicó A ellos Lo que él Había visto Que Dios Le había mostrado No le dio una foto No le dio un plano Pero estos dos Pudieron Interpretar Lo que Moshe Les explicaba Bueno De todo eso Surgió Nisán ¿Y cuándo lo levanta Moisés? El primero de Nisán Nisán Primer mes del año Del calendario Bíblico Tiene una enorme referencia A la creación del mundo Mes De la salida De Israel De Egipto Pesach Mes Del sacrificio Del Mesías Por la libertad De todos los hombres Y el texto Nos va a decir 40, 16, 17 Que Moisés Levantó el Mishkan Y en el versículo 17 Otra vez va a volver a decir Que el Mishkan fue levantado Bien Y entonces Finalízala para allá Diciéndonos Que la gloria de Dios Se manifestó En el Mishkan Los hombres Podemos ver La gloria de Dios Solo podemos ver La apariencia De la gloria de Dios ¿Por qué dos veces Figura que levantó el Mishkan? Porque hay un Mishkan En la barranca Físico En el espacio físico En el tiempo físico Y hay uno En el espacio espiritual En el tiempo espiritual En la forma espiritual Ah Me estoy empezando a confundir Entonces estamos Diferenciando Lo físico De lo espiritual No solo eso Sino también Dios dice Que él va a morar En el espacio físico Cuando Salomón Cuando Salomón Construye el primer templo Le dice a Dios He hecho morada Para que tú habites Isaías 63 Va a decir Que Dios Desde la morada celestial Mira la tierra Ah En los morados entonces La física El Olam Ase Este mundo Y el otro mundo El Olam Ava El mundo Por venir Entonces es cierto Que materia y espíritu Están separados Y es aquí Donde comienza El camino A Dios Si no podemos Entender esto Vamos a seguir Engraspados Enlazados En banalidades Filosofías Y discusiones ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen Y semejanza De Dios Cuando no entendemos esto Planteamos El hombre es Dios No desarrollado Cuando se desarrolla Es igualito a Dios Cuando no entendemos esto ¿Qué decimos? Dios está allá El hombre está acá El hombre es malo Dios es bueno Dios viene a sacar Al hombre de lo malo Pero en realidad Dios le pide a Moisés Un lugar Físico Donde reposar ¿Qué distingue al Mesías De todos los hombres? Que en él estaba La presencia divina Bueno Misterios del Mishkan Resulta Que si nosotros Por las medidas Que tiene el Mishkan Narrado en la Torah Si nosotros medimos Desde la pared Hasta donde estaba el arca Supongamos que sea 10 Para hacerlo fácil Y desde donde termina el arca Hasta la otra pared Otros 10 metros Por decirlo 10 más 10 es 20 Pero cuando se hace Todo el espacio Donde tiene que ir el arca La Torah dice Que de acá Hasta acá Hay 20 ¿Cómo puede ser? 10 Arca 10 Suman 20 Todo el lado Suman 20 Entonces el arca ¿Dónde estaba? No tiene espacio físico ¿Se dan cuenta? Y hay otro problema Más grave todavía Con el peso De las dos tablas Se tendría que romper el arca Se tendría que romper las varas Cuando se levantaba Sin embargo Entraba el arca Y el mishkan No se rompía ¿Recuerdan la paraya anterior Que les hablé De que Yeshua Se les había aparecido A sus discípulos Y que no lo reconocían? ¿Cómo puede ser Que no lo reconocen Si vivieron con él? No explicamos todo eso ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que La Torah nos enseña La Biblia nos cuenta estas cosas La Torah nos habla de esto Parece mágico ¿Qué era? ¿La gente era tonta antes? Que claro Porque antes No habían autos No habían aviones Entonces eran todos tontos Y querían cualquier cosa ¿Viste? Esas cosas son de antes Son Ahora somos inteligentes Somos capaces ¿A ver si? ¿Qué tan capaces somos? Miren Vamos a tratar de interpretar esto Para entender el camino a Dios Existen cinco dimensiones Hasta donde podemos saber Largo Alto Y ancho Tiempo Y energía Largo Alto Ancho Tiempo Energía Energía Si todo fue creado A imagen y semejanza D Quiere decir Que en la dimensión espiritual Tienen que existir Las mismas cinco dimensiones Por si acaso Por si acaso Largo Alto Y ancho Fácil Tiempo ¿Qué es el tiempo? Es la conjugación de la materia En el movimiento Si no hay movimiento No nos damos cuenta De que corre el tiempo ¿Cuánto nos damos cuenta De que la vamos viejo? Cuando nos miramos al espejo Y aparecen las caras Si no Nos miramos y me siento Como que tengo 20 años Con menos feo y más caras Y energía ¿Qué es la energía? La masa Y la velocidad Conjugadas Con una formulita Que creó Einstein Que en realidad Parece ser que a Einstein Le llama Memorias Quien dijo Que solamente El tiempo Se capta Con el movimiento Y a partir de ahí Se ve que Einstein Fue a ver Cómo los trenes Corrían Y se conoce la historia Si no investiguen Es muy interesante Pero parece ser Que Memorias Ya lo había dicho 700 años antes Bien ¿Y de dónde lo sacó Memorias? De la interpretación Mística del pueblo De Israel Bien Las cinco dimensiones Físicas Semejanza De las cinco dimensiones Espirituales Que están en el texto Bíblico A ver Despacito Tiempo Tiempo material Tiempo espiritual El tiempo espiritual Es un tiempo no lineal Son eventos Por ejemplo El Shabbat Por ejemplo Las fiestas La Biblia nos dice Cinco fiestas Lineal sería Si son cinco fiestas Un, dos, tres, cuatro, cinco El tiempo espiritual Implica evento El evento del Shabbat El descanso El evento de Espesa Recordar la salida de Egipto El espacio espiritual ¿Cuál es? ¿Cómo es? Es una dimensión Que está más allá De la física De la materia No es materia Es energía En espacio Hecho de luz Por ejemplo Por ejemplo Las tablas Las tablas de la ley Haciendo el groto Que no ocupaban espacio En espacio físico Por eso entraban Otra dimensión La luz espiritual Es la palabra Es la palabra de Dios La luz física Tiene una constante En su fórmula Contrapartida De la luz espiritual La cual es constante En el tiempo La revelación divina Es constante En su mensaje La masa espiritual ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Dónde está el texto bíblico? Está representada En las entidades Que en el texto bíblico Aparecen como Los ángeles Los arcángeles Que se aparecen a los hombres En algún momento Y dialogan con los hombres Aquel ángel Que seguía A Moisés Y al pueblo de Israel O lo guiado del desierto Por ejemplo Y por último La energía espiritual Es el resultado Del trabajo Los milagros ¿Cómo una persona Se puede curar Porque Dios Se la cura? Porque es energía espiritual Es la energía Que cambia Nuestra energía física Porque todo es A imagen Y semejanza No igual A imagen Y semejanza Bien Ahora que vimos Todo esto Si ustedes recuerdan El libro de los hebreos O de los hebreos Cuando se habla De que hay Un sacerdote Superior En el tabernáculo celestial ¿De qué se está hablando? Del Mishkan Que fue levantado Cuando Moshé Levantó Mishkan físico Se levanta El Mishkan espiritual Y el Shua Y el Shua Y el Shua pasa a ser El sumo sacerdote De ese tabernáculo ¿De cuál es levantado Mejores promesas? Claro Por supuesto que sí Porque el sacerdocio Que corresponde Al mundo espiritual Al mundo superior Al mundo que es Es superior Al sacerdocio Que corresponde Al Mishkan Que levantó Moshé Pero si como es abajo Es arriba No quiere decir Que abajo y arriba Estén divididos Porque si estuvieran divididos Dios no podría decir Levánteme Un Mishkan Para que yo Pueda residir Entre ustedes Y si lo de abajo Es malo Y lo de arriba Tiene que venir A limpiarlo Y a rescatarlo Al hombre Hay un gran problema Es que Dios Creeba al hombre A imagen Y semejanza De él Ah pero le dio Libre a Dios Si cuando me conviene Cuando no me conviene Tenés que creer esto Y tenés que hacer esto Bueno Si están bien confundidos Mejor todavía Los voy a confundir Un poquito más ahora Resulta Que Dios Hizo todo muy lindo Muy bonito Y puso al hombre El Jari del Edén Y entonces Vino la mujer Culpable Y le dijo a Adán Hacé lo que no tenés que hacer Que yo ya lo hice Comí del fruto Y no me pasó nada Y fue Adán Y comió Y entonces Como nos cuenta la Biblia Y Dios se enojó Y entonces Nos sacó del jardín Del Edén Y les puso las pieles Bla 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 Bueno Ahí hay un corte En la creación divina El mundo físico Queda separado Del mundo espiritual El olamase Del olamaba Este mundo Del mundo por venir El mishkan Es La reunificación De las dos dimensiones La física Y el espiritual Bueno Más o menos eso lo sabía O más o menos me lo dijeron Más o menos ¿Por qué más o menos? Porque cuando estas cosas No se tienen claras En este sentido Y de esta forma No se puede interpretar Correctamente Ni qué es lo que tenemos que hacer Ni qué es lo que tenemos que esperar Y en eso